Hola a todos, mi nombre es Fausto. En este día quisiera hablarles sobre mi experiencia con The Models Lab, siendo asistente de la directora Rosy Montelongo. Para empezar, mi experiencia trabajando junto con Rosy fue no una buena experiencia para mí en el sentido de que desde la organización, no hay organización en siendo asistente para empezar. Entras y no sabes si eres asistente para The Models Lab o su asistente personal para cosas personales de ella, como tal vez perder su casa o ir grocery shopping. Solo no sabes ni en sí qué es, ¿no? Y la otra desorganización que tiene también hacia cómo se dirigen las clases de las modelos. Y de las, empezando de las niñas chiquitas hasta personas que han estado ahí varios ciclos. So, desde el momento que yo empecé, me di cuenta que era como que algo fishy, como un scam, como que desde la organización y todo lo demás, allá había cosas que no encajaban. So, aparte de eso, mi experiencia no me dejó tan buen sabor en el sentido de que siempre trata de minorizar a las personas de que ella lo puede todo, que ella lo sabe todo y en sí no sabe nada. So, ella no más planea sus cosas a la carrera y no tiene ni una organización ni un libro financiero. No sabe si le deben o no le deben o si le pagaron cash o no le pagaron cash. Cosas de que si tienes un negocio legítimo, en mi opinión, son muy importantes. So, mi consejo para todas las personas, si van a buscar una agencia que sea una agencia de verdad establecida, que sea una agencia que tenga una solidad y que no sea una agencia con una fachada de humo, de que solo pretende de que sí se les va a dar herramientas para poder forjarse como modelos cuando prácticamente no más se sigue repitiendo una y otra vez lo mismo. So, si recomiendo Damoro Slab, no, no recomiendo Damoro Slab. Si yo tengo más seguidores en Instagram, en mi página, que es una página común y corriente, como una agencia en sí de modelos, tiene menos que yo. So, desde ahí puedes empezar a darte cuenta de que no es una agencia reconocida. Y prácticamente esa podría decir que fue mi experiencia. So, mucho cuidado en cualquier cosa de que quieran involucrarse, especialmente si no han hecho la investigación suficiente para comprobar de que es una escuela legítima, que de verdad tiene valor afuera, no de que solo lo fuiste a tomar y luego a cualquier lugar que te presentas te preguntan, ¿Qué es Damoro Slab? Y las personas no saben ni qué era ni qué o cómo, por qué, ¿no? Entonces, prácticamente mi consejo es de que hagan su investigación y no se dejen más engañar. Gracias.